de la menor Charik Buitrago en el departamento del Guaviare genera indignación nacional. El presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, y senadores de diferentes partidos insisten en la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. El mensaje es que el país no tolerará más situaciones dolorosas como esta. Juristas afirmaron que es viable el trámite de una reforma constitucional en el Congreso para implementar penas más severas contra estos criminales. Colectivos sociales piden que la normatividad sea rápidamente presentada. Indignación, repudio y dolor generó el asesinato y aparente violación de la niña de 10 años Charik Buitrago en el municipio del Retorno, Guaviare. En este sentido, el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, y senadores de otros partidos propusieron una pronta legislación que imponga la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. La cadena perpetua hoy es una necesidad para violadores y asesinos de niños. Yo creo que es urgente legislar sobre el asunto, bien sea a través del mecanismo de la reforma constitucional vía acto legislativo o con uno de los mecanismos de participación ciudadana. Total apoyo y respaldo para la cadena perpetua, pero también tenemos que trabajar en la prevención y para ello se deben implementar políticas integrales de salud militar. Defensores de los derechos de los niños afirmaron que el gobierno debe erradicar cuanto antes el proyecto de ley que citaría un referendo para que los colombianos decidan si se debe exigir la prisión perpetua para abusadores de menores. Ya no hay tiempo que perder, ya no podemos seguir esperando y enterrando a nuestros niños y permitiendo que les hagan tantas atrocidades. Así que esperen el proyecto de gobierno, el referendo de prisión perpetua y tengan esa voluntad política. Algunos juristas consideran que el trámite más expedito para que exista una cadena perpetua es a través de un referendo. Reformando la constitución se puede establecer desde luego la cadena perpetua. Ocurre que sería mucho más legítima la decisión si procediera de un referendo votado directamente por el pueblo. La próxima semana Joana Jiménez, hija de la congresista Gilma Jiménez, quien luchó por que existiera la cadena perpetua para violadores, enviará una carta al presidente Iván Duque apoyada por más de 100 congresistas para que el 20 de julio sea erradicado el proyecto de ley que convoque a un referendo.